¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal. Bueno, hoy tenemos una entrevista de lujo. Hoy vamos a hablar con el maestro Jordi Morella. Jordi Morella es terapeuta, canalizador. Es sobre todo un ser lleno de luz que cuando le escuchas es un placer porque sus palabras son unas palabras muy calmadas, te incitan a la paz. Hoy vamos a hablar con el maestro Jordi Morella sobre cómo conectarnos con el mundo espiritual. Quienes son los ángeles, quien es Dios, quien es Jordi Morella. Para esto y todo más lo vamos a saber ahora porque ya tenemos al otro lado en Skype conectado a Jordi Morella. Vamos a hablar ya con él. Como se ha dicho la presentación, ya tenemos aquí al maestro Jordi Morella desde Cataluña, ¿verdad Jordi? Hola, que haya Alberto. Sí, desde Cataluña en una población que se llama Cardedeo. En estos momentos estoy aquí. Muy bien. Jordi, lo primero de todo es un placer conocerte, aunque yo ya sé de ti, pero nunca he tenido la oportunidad de hablar contigo. Lo primero es un placer conocerte y que puedas dar un poco de tu tiempo y de tu saber. Yo, Jordi, siempre pongo un título a mis entrevistas y hoy esta entrevista le he titulado ¿Cómo conectarnos con el mundo espiritual? Yo sé que tú sabes mucho del mundo espiritual. Así que, Jordi, la primera cosa que yo te preguntaría es precisamente ¿cómo te conectaste? ¿Cómo comenzaste tú en el mundo espiritual? A ver... Yo cuando nací, ya nací siendo un poco consciente. Es decir, normalmente la conciencia la vas adquiriendo a lo largo de tu vida, a lo largo, a raíz de todo lo que vas viviendo, tu actitud ante la vida, de todo lo que te sucede, a partir de aquí vas aprendiendo y vas evolucionando en tu proceso. Esto también a mí me sucedió, pero ya de pequeño, digamos que percibía cosas y notaba cosas muy diferentes a todos aquellos que me rodeaban, incluyendo la familia. Digamos que fue un proceso, es decir, yo he vivido, cada uno vive su proceso, cada uno va avanzando, teniendo unas experiencias y lo que es importante también es la familia, en el seno de la familia en la cual naciste o cada uno nace, porque esto nos ayuda a cada uno a regar nuestra semilla para luego nosotros, digamos, alargar nuestras raíces y crear una base. Esa base, esa base a raíz de cuando somos pequeños, pues luego es la que nosotros haremos servir en nuestro día a día y a medida que somos jóvenes, somos adultos, llegamos a una vejez, etcétera, etcétera, eso depende de cada una, ¿no? Pero que yo digamos que he tenido periodos más intensos que otros y experiencias que en su momento sobran a la luz para poder llegar a todos aquellos que puedan estar interesados, pero digamos que soy uno más que vosotros, cada uno sigue un proceso y lo que es básico y esencial es la actitud, la predisposición de cada uno. ¿Has puesto el titular de conectar con la espiritualidad? Bien, con esta espiritualidad que representa la palabra espiritualidad en los términos que estamos ahora coloquiando y hablando, representa tu verdadera esencia, por lo tanto, ¿cómo conectar con tu verdadera esencia? Uno de los pasos que yo siempre transmito, y cuando digo siempre, también hace mi experiencia personal, es que dejemos de ir y vivir desde el exterior, no nos hagamos y partamos de pautas, convencionalismos, tradiciones, siempre desde el exterior, que nos vienen del exterior, sino que ves a tu interior y yendo al interior de cada uno, a partir de aquí es cuando vas a empezar a darte cuenta de aspectos o abrir otras puertas o encontrar respuestas que hasta entonces a lo mejor no habías encontrado o no sabías cuál sería o era la actitud adecuada para proseguir tu propio camino, sería esto. Jordi, desde hace unos años está habiendo, por decirlo así, un despertar, una búsqueda de mucha gente y internet es un medio para, bueno, ayudar en esta búsqueda, pero también siempre he dicho yo que como hay tanta información, a veces puede que las personas se puedan confundir de lo que realmente es espiritualidad y lo que no es espiritualidad. Entonces, por explicar de una forma sencilla para la gente que se está iniciando ahora, que está empezando a buscar, ¿cómo les explicaríamos qué es la espiritualidad, Jordi? La espiritualidad, yo les diría que es el bienestar que cada uno puede sentir en sí mismo. Este estado de bienestar, aunque sea nada, por segundos, que uno pueda llegar a sentir, ¡guau, qué bien! Pues esto sería tu esencia, esto sería, digamos, lo que se entiende como espiritualidad. Lo que pasa que, es lo que has dicho muy bien y ya he hecho alguna charla más o algún vídeo en directo particular en relación a estos aspectos, que a veces hay tantos enfoques o tantos cursos, talleres, jornadas, desde un punto de vista, digamos, particular de quien las da, que, por ejemplo, y permitidme que ahora ponga ese ejemplo, yo he llegado a conocer 15 tipos de Reiki, 15. Claro. A ver, ¿dónde voy? ¿Al mágico? ¿Al doctor Usui? ¿El de Los Ángeles? ¿El chamánico? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Y esto confunde. Y en algún momento, esto ya lo he transmitido también, lo que sería interesante es ir a la esencia. Es decir, transmite la esencia, digamos, del proceso de uno, porque todo lo demás puede llegar a confundir. Es decir, sí, pero claro, si haces esto, esta versión, vale, a lo mejor puedes conseguir. No, no, pero hazlo de esta otra versión. ¿Qué sucede? Bueno, ¿a quién hago caso? Y esto es lo que está sucediendo. Sí que es cierto que este cambio de milenio, y sobre todo a partir del año 2004, Internet empezó a llenarse tanto de canalizaciones, de cursos, de talleres, todo relacionado, digamos, bajo el término de espiritualidad o conciencia, despertar la conciencia. Pero lo que tendríamos que hacer, y en los tiempos que vivimos, así lo requiere la nueva energía en la cual nos encontramos. El planeta Tierra ha caído variando sus vibraciones. Y el individuo también es actuar desde un tipo de energía pura, sin intervención ni poner de tu parte. Transmite, tal cual, esta pureza de la esencia de cada individuo o de nuestra existencia, de todo ser encarnado, en este caso, en este planeta Tierra. Entonces, si nosotros transmitimos la esencia solo, sin ritualismos, sin coreografías, sin decorado, no, transmite la pureza, el fondo de la esencia, a partir de aquí la gente lo tendría mucho más claro, lo vería más claro. Por lo tanto, cuando alguien busca una paz interior, cuando alguien busca conocerse un poco más, yo le diría, bien, aprovecha estos momentos que de cuando en cuando tú vas a tu interior y sientes esta tranquilidad, este sosiego, esta paz, esta armonía. Bien, siente esto. Esto te ayudará mucho más que no si le damos vueltas a ver qué hago o no hago. Porque cada vez que nosotros sentimos estos estados de bienestar interior, ya está activando todo aquello amoroso, digamos positivo, para entendernos de la vida, para ayudarnos a seguir nuestra dirección adecuada y llegar cada uno a materializar aquello que ha venido a hacer. Por lo tanto, se encuentra en nuestro interior aquello que nosotros necesitamos. A veces parece que desconectemos del exterior, porque alguno puede decir, bueno, pero es que si me encierro en mí mismo, yo vivo en este mundo y tengo que abrirme. Bien, no he dicho encerrarme, sino siente. Aprendamos a sentir, porque el sentir es lo que nos dirigirá hacia el camino adecuado. Si tú estás en una situación y te sientes mal allí, o bien porque no te sientes a gusto, por las razones que sean, bien, a lo mejor es porque no estás en un lugar adecuado. A lo mejor es porque tú, a lo mejor no estás preparado todavía para asistir a estos encuentros concretos, allí donde estés o donde hayas ido. Tú, en momentos de calma, en momentos que estés tú tranquilo, ves a tu interior. Y desde esta calma puedes consultar por qué no te has sentido bien allí o con aquella persona, o por qué tu vida, por ejemplo, siempre tropieza, digamos, ya 34 veces con la misma piedra. Ya llevas 34, ¿eh? A lo mejor te quedan 15 más, que a uno solo con a la tercera ya va la vencida. Pero hay otros que necesitan, depende del ritmo de cada uno y de su alma, digamos, vivir más a menudo una situación para... ¡Ah! ¡Es esto! ¡Hombre, es que no me he dado cuenta! Ahora ya sé por qué. Lo importante, y la esencia, y perdona, Alberto, y con esto acabo, es ir a nuestro interior. Siente en tu interior. Es un proceso, es, digamos, como un trabajo, hay mecanismos, pero así, ahora entre nosotros, sí que lo que os diría es ir al interior de cada uno para encontrarse a sí mismo y encontrar el sentido de esta vida. Precisamente, como decías tú, como hay tanta saturación en Internet y han aparecido tantos, estos son comillas, maestros, digo yo, pregunto, Jordi, que si un supuesto maestro le dice a alguien este es el camino y este es el que tienes que hacer, porque lo digo yo, digo yo que ese no será mi maestro, ¿no? ¿Qué es un maestro realmente? ¿Quién es un maestro? Maestro es aquel que nunca dice a los demás qué es lo que tienen que hacer. Sencillamente les muestra con el ejemplo el camino a seguir, la actitud ante la vida, porque lo que se entiende como maestro, con todos mis respetos, es aquel que es consciente de sí mismo y por lo tanto entiende el proceso de cada uno y por lo tanto respeta su ritmo, su proceso, para que él por sí solo pueda llegar a encontrar esta persona que se ha encontrado con, digamos, con un maestro, con alguien de sabiduría y lo que se entiende como maestro, esta persona llena de sabiduría, comprensión, luz y amor será con su ejemplo, digamos, quien le dirá un maestro no intenta convencer a nadie, un maestro no dice qué es lo que tienen que hacer, sencillamente plantea y deja que cada uno elija, si está preparado va a entender las palabras del maestro o de un maestro, si no, no pasa nada, la vida continúa y ya llegará tu momento, porque a todos les llega el momento, ¿no? Todos somos iguales, incluso un maestro es igual como puede ser cualquiera, porque también ha seguido su proceso y está siguiendo su proceso, aunque se encuentre en un punto del camino más avanzado, con un grado de conciencia más evolucionada, de más alta vibración y sus energías, esto, ¿no?, son de alta vibración. Por eso comprende a todos los que lo rodean, comprenden a todos seres de este mundo y por lo tanto les respeta para que cada uno pueda seguir su camino. No les dice, por ejemplo, no, esto no es así. Bueno, tú lo ves así, adelante, ya te lo vas a encontrar. Es decir, si tú mantienes esta postura conforme, bueno, ¿qué? Vale, pues sigue. Ya llegará el momento que a lo mejor tropezarás o a lo mejor te vas a dar un golpe o una puerta se va a cerrar y entonces cuando empezarás a replantearte. Pero si inicialmente intentamos que alguien haga aquello que tú quieres, no le estamos dejando que siga su proceso y su camino. Y los maestros, los que realmente son maestros, los que hacen es sencillamente mostrarse, digamos, y exponer, digamos, su sabiduría y luego que sea cada uno, si la quiere aceptar o no. Esa frase famosa de cuando el alumno está preparado aparece el maestro, Jordi. Sí, y también te lo puedo decir por propia experiencia en momentos puntuales míos. Mirad, no es necesario pedir cosas en esta vida. Es que yo quiero esto o es como me gustaría esto, conseguir aquello. O si tuviera aquello, a ver si no es necesario. Porque este querer es partiendo según los patrones de nuestro exterior, de nuestro mundo más terrenal, más físico, más de la forma. Cuando más, digamos, actuemos basándonos en este mundo exterior, más atrapados estaremos y, por lo tanto, nos iremos alejando de nosotros mismos y, lo que se entiende a nivel coloquial, más mal lo va a pasar uno. Por lo tanto, primeramente hay que encuentre esta paz que vaya a su interior. No es cuestión de querer. Es decir, porque si tú estás siendo tú, vas a recibir el universo. Te va a dar todo aquello que vayas necesitando en tu día a día, en cada paso que ves, sin pedir nada. Si alguien no pidiera nada, igualmente tendría. Pero tendría más a más, a lo mejor más. Porque estaría abierto a todos sus aspectos, incluyendo la abundancia y la prosperidad. Porque lo tendría claro. Y como él querría vivir en este estado de tener todo lo que necesita, ya no pediría nada. Porque sabe que uno atrae con sus energías todo aquello que necesita. Cuando más estamos alejados de nosotros mismos, cuando más, digamos, inquietos, preocupados, enfadados, enojados, el nombre que le queráis poner, más nos estamos alejando de aquel quien en verdad cada uno de nosotros somos. Y por lo tanto, nos estamos apartando de nuestro proceso. Estamos en un camino paralelo. Para volver al camino adecuado, para eso tenemos que ir a nuestro interior, y será desde nuestro interior, cuando empezaremos a darnos cuenta, a abrirse las puertas, para ver con más nitidez, con más claridad, nuestro camino y los pasos a dar a partir de estos momentos, ¿no? Una pregunta que me hacen muchos seguidores que tengo en otras partes del mundo, es, Alberto, ¿cómo puedo saber cuál es mi misión en la vida? Que luego te he trasladado a ti esa pregunta, Jordi. ¿Cómo saber cuál es nuestra misión en la vida? Aquello que uno debe de hacer en esta vida, primeramente, no es cuestión de... Yo entiendo que en un principio muchos se lo cuestionan y se lo preguntan, ¿no? ¿A qué he venido yo aquí? A ver, ¿hacer qué? ¿Cuál es mi misión en esta vida? Pero yo lo que les diría es no te preguntes cuál es mi función en esta vida, sino, ves a tu interior y siente qué es lo que te gusta hacer. Hazlo. Esto ya te va a llevar a aquello que has venido a hacer. Porque aquello que hemos venido a hacer, si hemos venido a hacer algo muy concreto y cada uno lo suyo, unos aspectos u otros, a transmitir en esta vida, a esta humanidad, a este planeta, ya vendrá con estas características y con todas las herramientas adecuadas para que lo pueda materializar. Por lo tanto, lo único que... Alguien que se pregunte ¿cuál es mi misión en la vida? Yo le diría, muy bien, haz aquello que te guste. Y por sí solo ya lo irás viendo. A lo mejor con unos años dirás, es que, claro, me doy cuenta que siempre... ¡Ostras! Estoy ayudando a los demás. O me estoy dando cuenta que lo que me gusta realmente es pintar. Mira, pintar al óleo, pintar en cuadros, etc. Pero después la gente ve los cuadros y les entusiasma. ¿Vale? Ya les hace sentir. Pues, bien, este puede ser uno de los pasos. Continúa con los cuadros. Continúa ayudando a los demás. Es eso. Es escucha tu interior y, si en un principio no lo sabes, es igual. Deja pasar un tiempo, pero haz siempre aquello. Al final, a medida que tú te vayas conociendo más, te darás cuenta que todo lo que has hecho hasta aquel momento tenía un sentido. Y este sentido es, digamos, la misión en tu vida, en la vida de cada uno. Por lo tanto, yo le respondría, haz aquello que sientas en tu interior. No lo que te digan los demás o tu exterior. O porque toca hacer, porque si no ganas tanto dinero no es malo. Y yo lo que te diría es, escucha tu interior. Es que se te va a conceder todo lo que necesites. Aunque esto, y también por propia experiencia de aquellos que me rodean, a veces cuesta entender, pero cuando uno realmente está convencido y sabe que así es, la vida le da todo. Entonces, Jordi, estoy queriendo entender que estás hablando de la ley, famosa ley de atracción. Es, 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 tiene que ver y es una de las claves para llegar a entender todo lo que tenemos o no tenemos. Para eso, tenemos que entender que somos energía y aquí se debería de explicar más, ¿no? Pero, realmente es la ley de atracción, porque todo lo que tenemos, incluso a veces personas que, que digamos, su vida no la querríamos que nadie la viviera como la está viviendo esta persona porque hay mucho dolor, mucha desgracia. Bien, si analizásemos a lo mejor estas personas nos daríamos cuenta que tienen una visión de vida muy concreta, muy material, muy de forma, muy terrenal. Entonces, si nosotros cambiamos nuestra actitud, si nosotros cambiamos nuestra manera de ver la vida, si nosotros aprendemos a sentir la vida de otra manera, la vida va a cambiar. Por lo tanto, empezaremos a traer otras situaciones, otras oportunidades, otras situaciones que, digamos, nos van a complacer más y a hacernos sentir mejor. Cuando alguien en su vida realmente todo lo que atrae o la vida que está llevando se siente llena y está tranquila y en paz, está en el sitio adecuado, está haciendo aquello que ha venido a hacer. No importa que hayan otros que tengan otras características o tengan más cosas que tú, pero tú ya tienes todo lo que necesitas para lo que has venido a hacer. por lo tanto, yo sí que diría que cada uno es responsable de su vida porque va atrayendo, como bien has dicho Alberto, el mismo tipo de energía con la cual tú estás vibrando. Esta tarde, una seguidora mía de Miami, Estados Unidos, Jennifer, me preguntó, me hizo una pregunta y le dije, vamos a trasladarle esa pregunta a mi amigo Jordi que seguro que te la vas a responder. Ella, Jennifer, me decía que lleva muchos años trabajando con la espiritualidad y demás y que solo le pasan cosas malas y entonces ella me ha preguntado ¿por qué a la gente buena nos pasa cosas malas, Jordi? No a las personas buenas les pasan cosas malas, lo que pasa que sí que es cierto esto es una expresión que se hace servir mucho, sino lo que sucede es que a veces queremos o actuamos que esto desaparezca de nuestra vida y a veces se actúa de una manera que es como una lucha contra esto. Cuando lo que tendríamos realmente que trabajarnos es para ser nosotros porque cuando luchamos contra algo en concreto o no queremos que la vida sea así para mí o no quiero vivir más situaciones de este tipo y solo nos centramos en esto sin darnos cuenta sin ser conscientes lo que se está haciendo es potenciando este tipo de energía. Entonces cuando alguien quiere salir de una situación que no luche contra aquello sino que mire de ser el mismo cada vez. Conozco casos de este tipo y entonces bueno, es un cambio de visión sobre en qué enfocarnos en aquello que no está funcionando que se está potenciando todavía más o en aquello que nosotros queremos ser. Cuando tú te enfocas en aquello que tú quieres ser y cómo quieres ser entonces sí es cuando nos dirigimos y estamos haciendo que la luz y el amor que hay en cada uno realmente resplandezca y esta irradiación de luz y amor será lo que irá alejando estas bajas vibraciones que has ido atrayendo sin darte cuenta debido a que te centrabas en aquello que no estaba funcionando cuando lo que nos tenemos que centrar es aquello en que sí que estamos nosotros podemos y está funcionando. Hay una palabra que se utiliza mucho en espiritualidad transmutación pero pocas pocas personas quizá lo comprenden de forma plena ¿qué es realmente Jordi transmutar espiritualmente hablando? Transmutar es cambiar las energías de baja vibración que uno pueda llegar llegar a tener para elevar esta vibración de sus energías y llegar a obtener a tener y ser y manifestar y actuar en la vida con una energía de alta vibración es por decirlo de una manera es cambiar tus energías es decir desprenderte de la densidad que uno puede llegar a tener para elevar la vibración de uno y poder evolucionar es como por ejemplo un globo un globo tú lo puedes llenar con aire pero también lo puedes poner dentro de un globo piedras o arena claro tú después de llenarlo y hacerle un nudo ves que no se eleva ¿qué ha pasado aquí? yo ya lo he llenado pero depende de que lo llenemos se elevará o no se elevará de alguna manera en nosotros pasa lo mismo nosotros tenemos una energía entonces esta energía muchas veces proviene de la identificación con nuestro entorno o con nuestro mundo exterior uno de los aspectos y vuelvo a repetir sería bien deja este mundo exterior y ves a tu interior yendo a tu interior y sintiendo estos momentos de paz de tranquilidad de sosiego aunque sean por segundos eso está ayudando a transmutar tu energía a liberar la densidad para que luego pueda entrar una energía de más alta vibración la transmutación vendría a ser esto es decir es un cambio de energía liberarla de baja vibración la densidad que uno puede llegar a tener para conseguir otra de alta vibración que entonces es cuando antes tú has hecho servir has nombrado la palabra maestros bien los maestros lo que han hecho es transmutar su energía y vibrar ya siempre a un nivel de alta vibración siempre y cómo se vibra la alta vibración siendo ellos mismos estas personas que son sabias son conscientes son un ejemplo para los demás con una gran paz cuando te acercas a alguien de ellos te sientes wow que bien ¿no? ¿por qué? porque están mostrando su verdadera esencia que es el amor hay muchas personas que están en el mundo espiritual que me han manifestado en privado me han contado su vida cómo comenzaron en lo espiritual me comentan que esos procesos de transmutación en muchos casos los comenzaron después de un desastre en su vida una enfermedad grave un divorcio un accidente o así la pregunta es ¿necesitamos sufrir algo así grave en nuestra vida para comenzar ese proceso de transmutación espiritual Jordi? no todos es decir hay personas que debido a su predisposición y digamos a sus ganas de querer cambiar por sí solo poco a poco van cambiando pero hay personas que necesitan hacer un cambio en su vida porque a lo mejor la dirección que están tomando no es la adecuada y cada vez se van alejando más de ellos mismos entonces cuando la vida les da una nueva oportunidad para mí estas situaciones más 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 densas más dolorosas más impactantes para mí son bendiciones cada vez por ejemplo que en nuestro planeta tierra ha habido casos como estos como lo de las Torres Genelas en Nueva York como el muro de Berlín por ejemplo o incluso en el año 2004 que hubo un gran tsunami por ahí Tailandia aquella zona del Japón etcétera que produjo muchos centenares de muertos cada vez que hay un impacto de este tipo en el mundo sirve para hacer reaccionar a la humanidad de alguna manera es una bendición y también tengo que decir que nadie trasciende es decir a nivel coloquial nadie muere si no le toca es decir no es que mira pobrecito le ha tocado o que lástima no porque ya fue acordado por estas personas a un hacer que así sería su su trascender en sus últimos días de vida por lo tanto no nos tenemos que preocupar en este sentido pero sí que os diría que hay veces ya hablando particularmente a veces uno necesita un 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 saxero un a ver como decimos un un una removida fuerte para decir hey despierta eh va levántate venga que ha llegado tu hora entonces cuando vive momentos digamos zozograda a veces a veces la persona necesita ser zozograda removida para que reaccione ¿no? entonces lo que sucede es esto todos necesitan una situación de este tipo no pero sí que hay personas hay seres que para su proceso necesitan digamos una situación de este tipo también tengo que decir que estas situaciones pueden ayudar muchísimo a la persona que lo vive pero muchísimo puede hacer cambiar su vida o su replanteamiento de cómo ha ido viviendo hasta ahora o en aspectos concretos si esta situación que ha vivido tiene que ver con un aspecto en concreto puede hacer que lo cambie totalmente por lo tanto yo sí que os diría es que porque espiritualmente así está siendo cuando alguien parece que sufre o lo pasa mal es una como una mano que el universo le da para que reaccione y aprenda de su vida nada es lo que parece en esta vida por lo tanto todo aquello que se pueden ver con unos ojos de sufrimiento o de dolor a veces sencillamente es una resurrección es a lo mejor una bendición para la persona que lo vive no es necesario todos pero sí que a veces gran parte de la humanidad vive situaciones que les hacen reaccionar hay muchos libros Jordi que han cambiado mi vida pero yo quiero hacer referencia ahora a uno en concreto que es un curso de milagros ¿qué es un milagro y cómo lo podemos provocar Jordi? la respuesta es muy sencilla un milagro es algo que sucede aparte o en contra de lo que se diga terrenalmente nosotros somos mucho más que que un cuerpo una parte física nosotros somos seres espirituales somos seres con un potencial innato y todos lo llevamos dentro nuestra esencia nuestra alma es amor nuestra esencia es amorosa hay una energía divina en cada uno entonces un milagro es cuando esta energía divina interviene bien partiendo de uno mismo que se sana a sí mismo bien partiendo del universo de lo que se conoce como fuente superior o dios o divinidad superior que actúa a tu favor en este sentido los milagros es digamos obtener unos resultados que no hay una explicación terrenal hay personas que dicen para mí sería un milagro por ejemplo que me tocara la lotería por decir algo luego les toca la lotería y son desgraciados qué pasa que igual es que no sabemos el milagro que necesitamos Jordi mira sobre esto de la lotería y en Estados Unidos concretamente personas que les ha tocado la lotería millonarias en cuatro años han estado peor de que antes les tocara y entonces ¿por qué sucede esto? a veces pedimos según nuestros intereses mentales no según lo que necesitamos antes ya he dicho que siempre se nos concede todo aquello que necesitamos el querer ganar mucho dinero y el tener mucho dinero solo es un planteamiento mental de cada uno de aquel que pide esto porque esto solo es como un complemento es algo que no es esencial lo esencial es llegar a ser tú mismo entonces todo lo demás siendo tú te vendrá por sí mismo todo complemento ya te vendrá no tendrás que pedir nada por tanto es poner la atención y volvemos aquí a lo que ya hemos comentado antes poner la atención en el complemento en vez de lo esencial cuando nosotros pedimos algo y no lo conseguimos es porque nos basamos en las creencias mentales en las creencias del mundo exterior cuando lo que tenemos que tener presente es nuestro mundo interior si nosotros vamos a nuestro interior a lo mejor lo que nos daremos cuenta es que tenemos que aprender a fluir más por la vida o a lo mejor lo que nos damos cuenta yendo a nuestro interior es que a lo mejor pues hay que tener más confianza conforme tú eres capaz de conseguir todo lo que tú quieras es decir esto es esencial luego cuando tú te encuentres tengas confianza o tengas plena fe en conseguir algo que lo vas a conseguir y lo vas a tener no te preocupes lo vas a conseguir por lo tanto a veces queremos o el ser humano quiere 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 y el querer digamos está relacionado con la adaptación la identificación con el mundo exterior con lo terrenal con lo físico con lo mental el tema de esta entrevista es cómo conectarnos al mundo espiritual y si hablamos del mundo espiritual nos guste o no podemos obviar el nombre o la presencia de Dios para ti qué sería qué o quién sería Dios y cómo explicar a la gente cómo conectar con ese Dios o con Dios cómo conectar con Dios permíteme que empiece diciendo dos frases qué es el amor el amor es la energía de más alta vibración correcto qué es o quién o quién es Dios Dios es la energía de más alta vibración por lo tanto Dios es el amor qué hacer para conectar con la divinidad que cada uno lleva en su interior porque somos parte del universo y por lo tanto todo este potencial del universo se encuentra dentro de nosotros empezar a amarnos empezar realmente a sentir el amor en nosotros como ejemplo por ejemplo diría bajo la redundancia es empezar a recordar momentos que tú te has sentido amado es por poner un ejemplo es decir una práctica sería recordar momentos que tú te has sentido aceptado o aceptada amada esto lo que hará es activar aquellos momentos en ti ahora y cada vez que nosotros sentimos del amor en nosotros lo que estamos haciendo es activar nuestra esencia para que se manifieste cada vez más en nosotros por lo tanto me parece que te he respondido ya sí y además lo has hecho de una forma magistral porque siempre que hablamos de Dios lo hablamos como un concepto religioso de una persona con barba sentada en el cielo y pienso que particularmente pienso como tú que el amor es la mejor descripción que se puede hacer de Dios los ángeles los guías espirituales quiénes son y cómo podemos conectarnos con ellos ángeles guías esta es una pregunta sobre todo con los guías o los ángeles hay personas y de diferentes países que me llegan consultas de este tipo que me dicen Jordi cómo puedo conectar yo con mis guías o con los ángeles porque lo siento muy cerca de mí pero cómo puedo conectar con ellos a ver primeramente decir que no estamos solos en este universo y en este mundo aparte de todos los seres que nos encontramos encarnados hay otro tipo de vida digamos etérea espiritual no encarnada que gran parte de estos seres no encarnados nos están ayudando individualmente a cada uno a seguir su proceso evolutivo consciencial entonces es lo que se conoce como guías todos tenemos como yo digo un equipo de médico habitual un equipo de guías todos tenemos que depende de los momentos de nuestro proceso y a lo largo de los años de nuestra vida aquí en este planeta pues van apareciendo más unos ahora se retiran un paso atrás intervienen otros pero es un equipo de médicos que estamos todos en algún momento aparece otro que hasta ahora ha estado la mitad de tu vida lo mejor apartado porque necesitaban primeramente necesitabas trabajarte tú para que él pudiera entrar en tu vida y hacer su digamos su colaboración en ti y por lo tanto existen otros seres estos seres existen no son imaginación y a partir de aquí pues nosotros podemos contar están digamos incluidos por decirlo de alguna manera y ellos el sentido de estos seres que están aquí espirituales son unos seres de luz están para ayudarnos en nuestro proceso son seres que nos tienden una mano para que nosotros podamos ir adelante por ejemplo y esto los niños o gran parte o una parte de los niños aquello de es que yo tengo un amigo invisible que es esto de los amigos invisibles a ver a ver que es pues sencillamente que ellos si que los pueden ver o ellos hablan con ellos se les separecen mientras duermen igual como en los adultos entonces son seres que están aquí para ayudarnos como conectar con ellos yo lo que si os diría es que cuanto más seas tú mismo más abrirás las puertas de la conexión y si no yo te diría bueno pues es igual habla con ellos habla les deja y luego eso sí cuando vayas a dormir te presenten que a lo mejor aquella noche ay mira hoy he tenido un sueño bien porque ellos nos hablan mucho a través de los sueños eso te iba a preguntar de qué forma se pueden comunicar con nosotros ellos se comunican a través de los sueños o a través de por ejemplo de visiones es decir a lo mejor tú estás sentado en tu sofá o puedes estar andando o puedes estar sentado en otro lugar y de repente te vienen las imágenes ¿qué está pasando aquí? estas imágenes te dan una información ¿esto me lo he imaginado yo o no? entonces claro todo esto es un material que nosotros podemos tener presente para darnos cuenta que no estamos solos y se nos está transmitiendo algo para nuestro bienestar para nuestro mayor bien y el de todos porque ese mundo espiritual estos seres del hogar espiritual que están aquí con nosotros lo hacen para ti y también para el mayor bien de todos porque tu reacción o tus nuevas reacciones o actitudes ayudarán también a todos los demás que te rodean entonces ¿cómo conectar con ellos? bien hay decretos que nosotros podemos hay la la oración hay sencillamente es hablar con ellos sencillamente o si no bueno procura un día tomarte unos momentos hacer unas visualizaciones conforme no sé vas vas andando y te encuentras con alguien que tiene mucha luz quédate un rato con él visualiza esto a ver que te pregunta Vivi todos conocemos a Aladín ¿no? el genio que sale de la lámpara y le pide tres deseos pero yo quiero que tú expliques si realmente los guías son eso como genios que les podemos pedir deseos o deben ser más bien amigos compañeros en la luz mira lo de Eugenio de Aladín es algo chamánico y por lo tanto terrenal ya es obsoleto por lo tanto los ángeles y nuestros guías no están aquí para que estén a nuestro servicio ahora hace esto ahora haceme lo otro y porque no saben lavar los platos porque si no a lo mejor también les diríamos para realizar es decir no están aquí para cumplir nuestras órdenes sino están aquí digamos para ayudarnos en nuestro proceso y a veces y esto lo digo sinceramente y habiéndolo incluso a veces experimentado tanto conmigo en momentos concretos de mi pasado como con situaciones que he llegado a tratar a veces nos aman tanto que dejan que nosotros suframos pero para ellos no será un sufrir el sufrir será para la persona que ve que no está siendo como ella quería su vida el sufrir es un digamos una actitud mental es una actitud partiendo de digamos las pautas y las leyes y el reglamento de tu mundo exterior no de de lo que es en verdad la vida y el sentido de la vida entonces incluso no deja que vivamos y ahora cojo el hilo y lo enlazo con lo que tú decías es que hay personas que a veces necesitan situaciones de esto que te remueve o te dejan hundida ¿es necesario esto? no pero sí que aquel quien lo vive es necesario para él para que reaccione entonces nuestros guías están aquí hace poco con un caso una situación de alguien que bueno que le estaba dando una mano le decía es que siento los ángeles que están a mi lado pero no intervienen es que bueno es que no que pasa aquí ¿no? bien digamos que ellos cuando no intervienen muchas veces porque uno no está preparado o sus ideas mentales predominan más que su esencia personal innata sería eso muy bien Jordi hace como un par de años escribí un libro que se titula como superar la muerte un ser querido el tema de la muerte es algo que el ser humano no acaba todavía de concebir o digerir hablamos de vida después de la muerte una de las impulsoras o estudiosas de este tema fue la doctora Elizabeth Cooper Ross luego han venido otras más ¿vale? ella pudo demostrar porque así ha sido que hay vida después de la muerte yo te he trasladado la pregunta del título de mi libro ¿cómo se puede consolar a una persona perdido en ser querido sobre todo lo más doloroso por lo menos así me lo han hecho saber cuando pierden a un hijo a un niño ¿cómo se puede consolar a esas personas? a ver estas personas que realmente reaccionan así que es la mayoría todavía y porque claro un niño a veces puede doler porque bueno todavía hay pureza de él no es una pureza innata ¿no? en casos así primeramente a ver Alberto lo que pasa es que es complejo la responder para mí no es complejo es cómo explicarlo yo cuando veo una situación y ahora te hablo a nivel personal yo cuando veo una situación de este tipo no veo a una persona hundida veo a alguien con un potencial por ejemplo una madre que está que tiene el duelo de haber perdido a su hijo yo no la veo como alguien que está hundida yo la veo que tiene un potencial y un amor inmenso entonces cuando se va con esta actitud ya no vas para consolarla porque estás potenciando aquello el dolor sino vas digamos para transmitirle tu amor y transmitirle la calma y la serenidad que eso es lo que necesitan en verdad estas personas que están doloridas o padecen un tiempo de duelo muy intenso y encerrado en sí mismo lo que necesitan es a alguien que que sea él que sea puro alguien que realmente le respete es decir no venga va hombre no pasa nada ya vas a salir de esto vas a ver como el tiempo cambiará esto es lo que se dice normalmente puede ayudar en un momento determinado hablarle en este sentido pero si tuviera que hablarle yo lo que preguntaría a esta persona que vive estos momentos de dolor explíqueme cosas que 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 él digamos siempre te transmitía y te hacía sentir bien como era él explícame cosas bonitas de él como jugaba o como se sentía que era lo que más lo enfocaría desde otro aspecto porque con esto es lo que nos tendríamos que quedar con la parte positiva de esa persona justo porque él ya ha dado esta energía si nosotros nos quedamos con la energía digamos de más alta vibración más amorosa de esta persona entonces veremos que su existencia aunque haya sido por pocos años tiene su sentido o ha tenido su sentido y por lo tanto deberíamos de estar agradecidos de haberla conocido de haber sentido estos momentos haberlos compartido con ella es un enfoque diferente y también supongo que tú también lo has podido experimentar y muchos de los que vean esta grabación que cada vez en los sanatorios hay más gente que ríe que la gente hay más gente que hace broma la gente ya no padece tanto ya no está tan triste sí que todavía en alguna habitación en algún caso puedes ver ¿por qué se cambia Jordi? ¿por qué se cambia? la espontaneidad y la naturalidad es decir el sufrimiento y el dolor ya no tiene sentido en la nueva energía entonces ahora si yo me acuerdo cuando murió mi padre y otros otros familiares que han muerto hace muchos años claro mi familia es católica como hacían esos velatorios de horas hasta que lo enterraban y toda la parafernalia y ahora efectivamente como dices tú esto no se ve no porque cada vez las personas están siendo más ellas por lo tanto están desprendiendo más amor y menos dolor por lo tanto aceptan más todo lo que va sucediendo en su vida y en este mundo porque ven que a ver cuando uno nace tiene una cosa segura que llegará un día que ya no estará entre nosotros esto es algo seguro por lo tanto vivamos lo mejor posible vivamos acompañados con esta persona disfrutando de esta persona lo máximo posible y quedémonos quedémonos con este amor con su energía más amorosa más tierna más cálida con más alegría y este sentido de humor que a lo mejor tenía es un enfoque diferente a como se hacía anteriormente ¿por qué antes era dolor? porque la energía del siglo pasado y de siglos pasados era de baja vibración por lo tanto mira me han quitado esta persona ya no sé qué podría hacer esto es dependencia tú estando con esta persona igualmente podías ser tú no tenías que hacer lo que decía ella en el caso de las parejas ¿no? por ejemplo y en cambio y sobre todo de cierta edad de cierta época pero ahora no ahora dices bueno puedo tener pareja puedo tener hijos pero también tengo un tiempo para mí yo también puedo ser yo por lo tanto lo aceptamos más todo ¿por qué? porque hay este despertar que tú has nombrado al principio o casi al principio de la conciencia que es un despertar de la conciencia es el darnos cuenta que nosotros somos mucho más de lo que nos han dicho o cómo nos han hecho entonces para saber de este verdadero ser que hay en cada uno tenemos que ir a nuestro interior y allí lo encontraremos Jordi para terminar espiritualmente hablando ¿dónde se encamina la humanidad? ¿dónde vamos? hace poco comenté a alguien algo dije unas palabras y se me dijo esto es bucólico esto es una utopía esto es imposible y me encuentro todavía con respuestas de este tipo te voy a responder ¿eh? por eso solo tenemos que mirar el mundo cómo va evolucionando cada vez hay más conciencia de respeto de solidaridad cada vez hay más asociaciones más personas anónimas que están ayudando a los necesitados o aportaciones económicas para dar una mano a ONGs cada vez hay más ONGs hay un cambio en el mundo para ayudar a aquellos necesitados y buscar un equilibrio digamos donde todos seamos iguales o sea aquí a profecía de los mayas del 2012 de un fin del mundo simbólico ¿es esto lo que estás hablando Jordi? va por aquí efectivamente es decir cuando o incluso con el cambio de milenio del año 2000 con el cambio de milenio hubo digamos grupos radicales o de sectas llamarle como queráis que hubo suicidios porque decían bueno el mundo se acaba y por lo tanto no quiero quedarme aquí el último por decirlo de alguna manera por lo tanto yo decido mi muerte y me voy es cierto lo que nos decían los mayas porque realmente el mundo se está finalizando tal como funcionaba antes se está creando un nuevo mundo porque este despertar de la conciencia y os digo que habrán despertares de la conciencia masivos en pocos años pero masivos ¿a dónde nos dirigirá todo esto? ¿a este cambio? ¿a dónde vamos? nos dirigirá a que digamos haya más igualdad haya más conciencia solidaridad respeto donde las fronteras ya no tengan su sentido y donde el mundo aunque sean en países diferentes y con lenguas diferentes pero todos se van a tratar igual también os tengo que decir que el planeta tierra está viviendo sus últimos cinco millones de años de vida y la vida en la tierra está dentro de estos cinco millones de años pero también os digo cuando llegue el último momento realmente de extinción del planeta ya hará mucho tiempo que no habrá seres en este planeta por lo tanto tranquilos en este sentido ¿estás hablando de vidas extraterrestres de ir a otros planetas? ya hay seres hay almas que ya se están reencarnando a otro planeta de otro universo con las energías que a finales del 2012 que el 21 del 2012 se tomó las energías de este planeta y se llevó a este otro planeta de otro universo y hay almas que cuando transcienden dejan el cuerpo aquí ya no vuelven aquí sino que ya nacen directamente allí para que sigan su proceso aquellos que no están aceptando la nueva energía que no viven desde la energía crística que es la nueva energía de alta vibración que ya existe en nosotros pero tenemos que aprender a convivir y hacerla servir a utilizarla a vivir con ella no tenerla como acompañante porque uno todavía vive con las energías de la vieja energía de otros tiempos no, no déjala porque ella está aquí cuando aprendamos digamos a conocernos nosotros la iremos adquiriendo que cada vez habrá más personas que irán viviendo con esta nueva energía de alta vibración ¿qué sucede si gran parte de la humanidad vibra alta vibración? consecuencias ¿hacia dónde nos dirigimos? has preguntado los dirigentes que ahora están o del tipo de dirigentes que ahora todavía hay en países que se hacen notar con sus decisiones y sus expresiones ya no estarán en primer cargo estarán en segundas líneas todo lo que está sucediendo ahora es para que reaccionemos es como un puñetazo encima de la mesa ¡eh! aquí estoy yo reaccionar como has dicho antes necesitamos que nos zarandén para que despertemos ¿no? esto es lo que sucedió igual como Hitler tenía su papel y la gente lo atacaba no lo ataquéis él tenía su papel y era muy difícil por decirlo de buena manera venir a este mundo sabiendo lo que sucedería pero alguien tenía que tomar este papel por lo tanto respetar que hizo lo suyo amadle igualmente no critiquéis no juzguéis aceptar ir a vuestro interior y sabréis el sentido de aquello que se vive entonces nos dirigimos hacia una igualdad más entre toda la humanidad mira y justo desde 2004 más o menos hacia aquí cada vez hay más contactos de diferentes personas de diferentes países de nuestro mundo a través de la tecnología a través de internet o lo que sea pero nos estamos juntando nos estamos uniendo y esto es parte de lo que está sucediendo y gracias a todo esto en un principio has nombrado a Antonio que Antonio Salazar con Susi Castro que hicieron el programa digamos los trabajadores de la luz pues bien gracias a a esta evolución digamos de la humanidad y del planeta tierra cada vez irán apareciendo más digamos opciones y más propuestas amorosas más bien de tipo espiritual pero de una espiritualidad pura porque todavía se está tratando la espiritualidad con la vieja energía en muchos aspectos sino cada vez irán más pureza y más sencillez en este mundo donde tú ya podrás tranquilamente estés donde estés ir por la calle y no pasarte nada sea la hora que sea te van a respetar y será como más todo más amoroso más amigable más comprensivo y por lo tanto no habrán los intereses personales que ahora están existiendo en este mundo en diferentes ámbitos políticos económicos farmacéuticos sanitarios etcétera etcétera todo esto se va a descubrir y van a quedar aquello como desnudos porque va a salir todo desde el año 2003 que está saliendo todo lo que aquellos momentos estaba digamos en la oscuridad o en un segundo término ahora está saliendo la luz todo porque todo este proceso y si quieres cortame que a lo mejor me estoy alargando por eso digamos todas las denuncias de abusos sexuales o de mujeres que han sido digamos maltratadas y parecía que bueno cada vez hay más no lo que pasa es que ahora se denuncia lo que pasa es que ahora está saliendo la luz para equilibrar y establecer mira en Montserrat lo que ha pasado ahí en Cataluña por ejemplo está saliendo la luz y saldrá a la luz todavía muchas más cosas pero estas cosas irán saliendo a la luz cuando más seamos nosotros es los seres que estamos viviendo en estos momentos en este planeta seamos más nosotros es la energía de alta vibración Jordi te tengo que confesar algo yo también canalizo como tú y en varios momentos incluido este yo tengo todos los pelos de punta la carne de gallina porque he sentido que muchas de tus palabras no eran realmente tuyas yo he sentido ahí no sé cómo explicarlo pero tengo que agradecerte a ti y a tus guías estas palabras porque de verdad a mí personalmente y estoy convencido que a los que nos nos ven también has transmitido una paz que no son palabras solo porque las palabras pueden explicar mucho Jordi pero si no hay esa vibración que tiene que haber las palabras no valen para nada y en esta entrevista tengo que agradecerte que ha habido mucha vibración de verdad yo la he sentido y estoy feliz y encantado de bueno de este regalo para mí tú eres un regalo Jordi de verdad muchísimas muchísimas gracias por tus palabras y por este tiempo que nos ha regalado gracias Alberto también por por tus palabras y todos y esto tú también supongo que alguna vez lo has dicho todos somos alumnos y maestros todos en momentos determinados agradezco sinceramente esta invitación y sinceramente esperemos que no sea la última no lo será te lo prometo Jordi mi paz bendiciones muchísimas gracias gracias que el amor y la paz sean en ti también Alberto y a todos aquellos que están viendo este programa gracias gracias hasta otra gracias Gracias por ver el video.